Las autoridades sanitarias de Chile informaron que durante la última jornada detectaron 419 nuevos contagios por coronavirus y fallecieron seis personas, lo que suma 10.507 casos con un total de 139 víctimas desde el inicio de la pandemia. Respecto a los enfermos actuales, 377 pacientes se encuentran en unidades de cuidados intensivos, 91 de ellos en estado crítico y 296 haciendo uso de ventilación mecánica. Por otra parte, un 44,5% del total de los contagiados, que equivale a 4.676 personas ya han superado la infección. Chile es el tercer país de Latinoamérica con más casos positivos detectados por detrás de Brasil, con casi 40.000, y Perú, que supera los 15.600, según datos de la Universidad John Hopkins. La Secretaría de Salud señaló que la tasa de reproducción de la COVID-19 es de 1,3, lejos del 2,6 que se registró cuando se dio el primer caso de coronavirus en el país el pasado 3 de marzo. Por otra parte, para apoyar a los lugares más vulnerables, cuyos miembros cuentan trabajos mayoritariamente informales, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, presentó un proyecto de ley que crea un ingreso familiar de emergencia. La iniciativa entregará un complemento al ingreso de las familias de un máximo de unos 304 dólares durante tres meses, reduciéndose de manera gradual ese importe, a la espera de que estos hogares puedan retomar sus fuentes de ingreso. El monto dependerá del tamaño del hogar y de la situación socioeconómica de la familia, disminuyendo a menor vulnerabilidad. La medida tendrá un coste fiscal mensual cercano a los 300 millones de dólares y beneficiará al menos a 1.780.000 hogares, integrados en promedio por 2,5 personas cada uno.